¿Especialista de qué? En inglés Ah, en inglés No lo va a aprender No, yo soy especialista en plomería Digo, yo era caramba Bueno Usted después se hace una tarjetita, eh ¿Y cómo le pongo? Y qué sé yo Carlos Garcés Sí Especialista en inglés O C inglés C inglés ¿Qué sabe inglés? Pongo inglés Eh... ¿Qué otra cosa? A ver ¿Cómo se dirá? Pericuria, dice aquí Pericuria Pericuria, más o menos Ay, no sé, acá dicen pericuria Pericuria ¿Eh? Ajá Una especialidad paramédica ¿Qué? ¿El pedicuro o pedicuro? El pedicuro El pedicuro El pedicuro Que es como los méndigos, los ábaros Sí ¿Eh? Ábaros, me pagan un sueldo de méndigo Sí Le voy a mandar el telegrama Sí Dice el tipo Bueno Si usted quiere ser pedicuro Sí Eh, tiene... Esto es una especialidad paramédica Ah, es que previamente usted tiene que recibirse de médica De doctora Ah, no, paramédica en el sentido paralela a la ciencia médica Bueno Ah De gran demanda, sí, en todas partes Sí, hay pedicuro En 25 matos, hay dos por cuadra Sí, sí, todo Sí, más que almacenes Muy bien, ¿qué más dice este? Es fácil, pero de gran responsabilidad, claro Imagínese Una... No, en un caso no es una cosa así como así No, y los pies no es... Caso serio ¿Qué se cree? Sí No, 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 sea usted uno de... Hay que aguantarse nada para hacer pedicuro Sí Eh, sea usted uno de los especialistas, ¿eh? Ah, sí, voy a hacerlo Y... ¿A mí me lo dice? Eh, sí, sí, a usted se lo digo Ah, no me gustaba ni la electrotecnia ni el inglés Sí Bueno, hágase pedicuro Bueno ¿Eh? Macanudo, ya me compré el guardapolvo Eh... José Carlos Luro Pedicuro Sí, bueno Qué grande Eh... Eh... Grafología Sí ¿Eh? ¿Qué es eso? Y... No sé O caracterología Cualquier de las dos, porque no sé lo que es Está bien, yo tampoco sé lo que es, pero ahora lo voy a saber inmediatamente Bueno Sea especialista en el análisis del carácter y condiciones de cualquier persona a través de la escritura Ah, ahí está, ¿cómo escribo yo? Ah, eso que dice que yo firmo para arriba, que voy a progresar ¿Qué es eso? Que yo firmo para abajo Que sí, usted... Eh... Yo siempre cuando firmo tapo, porque si no me dice no... No, yo tengo un sellito Ah, yo tengo un sellito así, porque si no me dice, ah, ¿sí? Sí Usted tiene una personalidad secreta que no se la dice a nadie Claro Pero aquí, cuando puso el punto de la I, aquí es donde se lo pegaba Sí, sí Entonces, este, usted, el grafólogo es justamente la persona que se encarga de estudiar Ajá Pero lo que no le firma, no pagaré, y va el grafólogo A ver, ¿qué este tipo me va a pagar o no me va a pagar? Sí, ahí está Y el tipo dice, lobo, ¿eh? No le paga nada Sí, sí Y entonces usted ya sabe lo que tiene que hacer Lo que no se ha llegado a adivinar es cuando firman chiquis y tienen fondo No se puede adivinar No, por la letra no se puede adivinar Hay que estudiar Hay que preguntar al banco Ajá Entonces ahí es donde se hace usted una tarjeta que dice José Urru le va y tira Sí Grafólogía Sí Eh, soldadura Alias el Vasco Eh, soldadura Sí Una especialidad para quienes desean ganar mucho dinero en muy poco tiempo Ajá Claro, usted se compra un soplete y con el soplete se hace agujeros en... En la caja fuerte En la caja fuerte Y ahí ganan efectivamente Muy bien Mucho dinero Muy poco tiempo Y se hace un cartel que diga Gabriel Puente Dura soldadura Sí ¿Eh? Chorro Carlitos Sante es cruzante Sí Guitarra En muy poco tiempo interpretará su música preferida y podrá componer sus propias canciones Claro, ¿qué es esto de cantar siempre las canciones a fe? Sí Usted está en el baño y tiene que cantar siempre mano a mano ¿Eh? Yo fui aprendido No, 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 no No, no Hay que componer las propias canciones Abandoné Yo abandoné Abandoné No, sí, porque nunca me enseñaban a cantar Yo quería... Pero entonces tocar canciones Pero usted tendría que haber ido a aprender canto con guitarra El arpegio y todo eso Sí, el arpegio, ¿no? Eh, sí Hay algo ya Un arpegio Gracias eso, no lo he aprendido Eh, karate ¿No habló de carácter ya? Eh, karate Eh, sí, hablábamos Pero... ¿De carácter? Ah, de carácter No, de carácter El carácter está con K y sin C Y con K ¿Qué es el judo? Y sin R El judo es Ah, el judo Sí, sí Como deporte o como defensa personal Es decir, usted lo puede practicar en forma deportiva o para moler a alguien a paz Sí Eh, cuando viene alguno y se hace el bivou Usted le dice, cuidado, dice... Yo soy leo Dan De karate Y que te voy a romper la pie Sí Cientos de ilustraciones le entrenan paso a paso Ah, sí Usted mira los dibujos Y ahí está, uno Y le sirve, como hemos dicho ya alguna otra vez, para romper maderas Sí Esa es la verdadera función del karate, que es romper maderas con el canto del ángel Y tiene que aprender a gritar Y el grito es fundamental Usted no sabe gritar Es más o menos como esa A ver A ver Ves, así se rompe la madera con el karate Ves, y sigue La gente cuando pasa por la escuela de karate, escucha y dice, ¿qué es esto, Pérez Prado? Y ahí entra y dice que no, se da cuenta que no, que es este... Karate. ¿Eh? Karate 2. ¿Karate 2? Sí, sí, Karate 2, Karate. Está bien, bueno, hay muchas otras profesiones, ¿no? Sí, infinidad, infinidad, pero yo creo que ya por hoy tenemos más... ¿Cómo es esto, electricista general? ¿Electricista general? Bueno, sí, porque hay electricistas generales y particulares. Ah, y particulares. Eh, particulares son aquellos que se dedican a un aspecto particular de la electricidad, como por ejemplo, botones de arranque. Ajá. Botones de arranque. Usted viene un tipo y dice, mire, no me anda el timbre, no. Timbre acá no, únicamente botones de arranque. Y lo manda otro, está la buena. Y lo manda otro que es el de los timbres. Ahora, el electricista general ya es una especie de filósofo de la electricidad. Ajá, sí. Que no arregla nada, pero... De teoría sabe todo. De teoría, te lo explica. Claro, y dice, mire, no me andan lavarropa. Ah, le dice usted, no me andan lavarropa, mire. ¿En qué consiste la electricidad? Fundamentalmente, en una diferencia de potencial. Todos los cuerpos están cargados, es decir, así. Incluso empieza con las teorías de Eddington, con Eisenberg, con la teoría cuántica, con la teoría de la relatividad, con la teoría de la expansión del universo. ¿Eh? Porque la observación de las nebulosas más lejanas nos revela que están virando hacia el rojo. Bueno, porque se está alejando. Se están alejando. Usted dice, el universo está en expansión. Y dice, el universo está ahora en expansión y ha estado alguna vez en contracción. O estaría en unas teorías espantosas. Y el tipo le dice, vea, pero el lavarropa no me andan. Ah, bueno, bien. Ya, después ya vamos a llegar. Es otro precio, porque yo hago electricidad general. Claro. ¿Eh? Y hago una especie de... Soy un físico, claro. Claro, claro. Yo le explico el universo según el criterio eléctrico. Muy bien. Pero no me pida que le arregles lavarropa porque es otro precio, Vicente. Claro, claro. Muy bien. Eso es lo que puede... Trabajar, no. Trabajar es no. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, por el que nos ha provisto, como siempre, estas novedades para cambiar mañana ahora mismo de provisión. Gracias.